buenos días amigos en esta oportunidad les quiero mostrar cómo hacer el canelazo ya que estamos en las fiestas de diciembre las fiestas de mi querida ciudad quito entonces he querido honrarle preparando este rico canelazo para eso vamos a necesitar naranjillas pero yo por acá no puedo encontrar la fruta entonces aquí venden la fruta congelada no sé si por donde ustedes viven la puedan encontrar es por aquí tenemos las frutas nos traen frizadas en colombia la conocen como lulo entonces por ese nombre lo pueden encontrar yo tengo aquí dos paquetitos ok dos pedacitos de canela lo vamos a poner mucha canela que por algo se llama canelazo media cucharadita de pimienta dulce y aquí nada más vamos a utilizar unos 10 clavitos de clavo de olor una taza de azúcar morena si ustedes no tienen morena no importa pueden ponerle cualquier azúcar del de que ustedes tengan y aguardiente yo tengo aquí tengo la suerte de tener aguardiente de ecuador pero si ustedes no tienen pueden utilizar cualquier aguardiente de cualquier marca ok entonces esos son todos los ingredientes ok lo primero que vamos a hacer es que vamos a licuar la fruta que está frizada o congelada aquí ya he puesto los dos paquetes cada paquete tiene 14 onzas no para que ustedes sepan ponemos un poquito nada más de agua para que no sea muy complicado batir ok aquí le licuamos ok vamos a poner una cacerola en la hornilla y vamos a poner el licuado vamos a aumentar agua aquí un poquito puso en la licuadora para que baje todo lo licuado y vamos a poner un poquito más de agua aquí y esto le vamos a dejar hervir con la canela el clavo de olor y la pimienta dulce también le vamos a poner el azúcar vamos a empezar nada más con media taza ok luego le vamos viendo si nos falta o no ok y aquí vamos a dejar que esto hierva por unos 20 minutos ok hemos dejado que hierva 20 minutos ya está saliendo un olor delicioso a la naranjilla la canela a todas las especerías que le pusimos miren yo ocupe dos paquetes de naranjilla frizada porque por lo general esas esos paquetes frizados vienen más hielo que la fruta por eso es que ocupe dos y no le puse mucha agua tampoco por la misma razón porque ya vienen más que con agua y realmente de la fruta es muy poco lo que viene entonces si ustedes van a querer hacer para más personas entonces mientras van ocupando esto van aumentando más agua y más la pulpa de la naranjilla y le dejan en bien bajito para que siga hirviendo 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 y mientras ustedes van ocupando el líquido para hacer el canelas ok aquí entonces ahora que ya hemos dejado que hierva lo suficiente vamos a cernir vamos a cernir este este jugo para poderle poner el aguardiente pero antes de cernir me olvidaba vamos a probar el estado del azúcar a mí me está faltando un poquito más porque esta bebida es dulce entonces vamos a mover dejamos que hierva nada más un minutito le prueban el sabor que esté dulce y enseguida vamos a cernir ok mire aquí ya tengo cernido lo he puesto aquí en esta jarrita que tiene 8 tazas ok y vamos a poner el aguardiente eso también es según como les guste hay personas que les gusta más fuerte sabemos personas que nos gustan ni tan fuerte ni tan suave pues yo lo voy a poner en las 8 tazas que tengo aquí voy a poner una taza de aguardiente ok para aquí nosotros en la casa pues es suficiente y queda no tan fuerte y tampoco tan suave o sea muy rico para estar tomando unas 3, 4, 5 veces y que no nos vamos a marear mucho ok eso es todo ahora vamos a la presentación ok amigos aquí tenemos ya la presentación del canelazo una deliciosa bebida para festejar las fiestas de Quito no importa en qué lugar del mundo nos encontremos podemos prepararla mientras tengamos el aguardiente el aguardiente puede ser de cualquier marca eso no importa pero tiene que ser aguardiente ok amigo espero que hayan disfrutado hacer esta receta y también que disfruten y festejen a nuestra ciudad hermosa que es Quito y hagan como aquí hacemos en casa nos reunimos jugamos un 40 bailamos con nuestra música de Quito y por supuesto tomamos un delicioso canelazo ok amigos espero que se animen a hacer esta deliciosa bebida y felices fiestas de Quito que viva Quito gracias bye Adiós.